Yo que juraba nunca volver a buscarla Y me prometí olvidarla por su engaño y su traición Al verla tuve que tragarme mis palabras Hasta me hizo ver el patas Cuando se me apareció Y aunque aventuras no he dejado de tener A las cantinas siempre me voy a beber Lo que me antoca le hago a la que me lo afloca Nada ha sido suficiente pa' olvidar a esa mujer No pude olvidarte Es que estás medida dentro de mis pensamientos Por más que luché fueron en vano mis intentos Y al volver a verte me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo de tu amor y tus recuerdos Es un imposible ocultar esto que siento Y aunque no lo quieras Solo con verte me pones a delirar Un frío extraño me recorre De todo el cuerpo me da por salir corriendo Y todo lo que me pones a delirar Y aunque aventuras no he dejado de tener A las cantinas siempre me voy a beber Lo que me antoca le hago a la que me lo afloca Nada ha sido suficiente pa' olvidar a esa mujer No pude olvidarte No pude olvidarte Es que estás medida dentro de mis pensamientos Por más que luché fueron en vano mis intentos Y al volver a verte me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo de tu amor y tus recuerdos Es un imposible ocultar esto que siento Y aunque no lo quieras vas conmigo a todas partes No pude olvidarte